Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver la segunda parte del tutorial Prone Engineering en la cual os voy a hablar de las diferentes técnicas para crear instrucciones para hacer queries a un LLM. Y bueno, hay muchas de ellas son experimentales y son investigaciones de gente que está estudiando la materia pero bueno, os voy a presentar las más importantes y os daré unas referencias de las nuevas técnicas que se utilizan para esta materia. Vamos a utilizar principalmente un modelo mistral de 7 billones de parámetros que está bastante de moda ahora, como el LAMA 2, lo único que es bastante más pequeño que el LAMA 2 y esto nos permite hacer que lo podamos ejecutar en un notebook que colabó con una GPU a 100 y podamos hacer inferencia sin ningún problema. No obstante, también lo vamos a cargar con 8 bits, aunque el modelo fue tratado con, entrenado con, con flow ads de 16 bits de precisión. Si queréis algunos, aquí os pongo unos, unos links de, de cómo ha sido creado el mistral con las nuevas, con state of the art techniques, ¿no? Para hacer el entrenamiento, los creadores dicen que está mejor que el LAMA 2, que he creado por Meta. Bueno, lo que sí que es cierto es que es más pequeño y con lo cual si consigue al menos la misma, el mismo performance, pues es un punto a tener en cuenta, ya que es una cosa fundamental el tener modelos pequeños que podamos tanto entrenar o hacer el fine tuning como luego hacer la inferencia en GPUs de uso doméstico y no en GPUs que solo están disponibles en la cloud o que solo podemos acceder a ellas mediante una inversión bastante grande de dinero. Podéis echarle un vistazo a este documento cuando presentaron el 7B de mistral, está bastante bien de las técnicas que han usado, de la ventana deslizante de atención, bueno, está, está bastante bien, tiene fundamento, voy a echarle un vistazo si queréis. Os quiero, pongo el papel, el paper también de investigación que se publicó y luego las configuraciones en Humming Face, se carga como cualquier otro modelo que haya disponible en Humming Face y bueno, os pone también cómo tenéis, esto ya no solo para Mistral, para cualquier otro LLM que vayáis a trabajar, con el que vayáis a trabajar, es importante que os leáis cómo se mandan, cómo se crean las instrucciones y cómo está preparado, o sea, lo que llaman un chat template, cómo tienes que construir los prompts para que sea más eficiente o trabaje más eficiente el modelo. Bien, bueno, tenemos que cargar una serie de librerías, yo ya me las he cargado en el notebook, luego os pasaré el notebook como siempre en el esto, en el link del vídeo. Aquí os pongo también unos, otro par de links bastante interesantes que explican los parámetros de carga, tanto temperaturas a la generación de, la configuración para el modelo que aplica casi a todos los LLMs, si están siguiendo el estándar o pseudo estándar que promueve Humming Face y luego qué significa cargar con 8 bits, que es una librería que ha desarrollado este señor Tim Demers, que, bueno, en definitiva, pues es utilizar una precisión incluso más pequeña para poder hacer inferencias sin perder performance. Aquí le cargamos una configuración, creamos un fichero de configuración para el modelo y aquí cargamos el test streamer y la pipeline de generación, que es text generation. Aquí estamos utilizando que pueda generar libremente texto hasta que llegue al final y, bueno, mirando a las configuraciones, le estamos diciendo que haya 2048 toques máximo con una temperatura esta, vamos a ir cambiándola para que veáis el efecto durante los test y que utilice randomness en la generación de eso y no utilice el algoritmo de búsqueda. O sea, cuando genera el next token en el test top, pues que introduzca aquellos tokens que no son los más probables, sino que también pueda leer de alguna oportunidad tokens que tienen una probabilidad muy baja para que el resultado que está generando el modelo no sea muy predecible, que se asemeje más a lo que pueda ser la contestación de un ser humano. Bueno, ¿cuáles son las técnicas para construir instrucciones para lanzar un LLM? Estas están, bueno, tengo una página que es la que he estado consultando para esto, que principalmente las he, estaba probándolas con GPT-3, yo las he probado con el Mistral y, bueno, los resultados son bastante parecidos, ¿no? ¿Qué es Zero Soft Fronting? Bueno, pues es solo mandarle una instrucción sin ningún, y esperar a que te dé una respuesta. Esto es lo más sencillo que hay y es, bueno, aquí le estamos diciendo, como veis, la construcción del PRON entre el token inch y el token, es muy parecido al HTML esto, bueno, y el toque de finalización de la instrucción, pues le mandamos el contenido, ¿no? Clasifícame esto en una de estas tres categorías y le pide, y le da un texto a clasificar. Bueno, si veis aquí el texto, pues bueno, supongo que positivo. Bueno, pues yo diría que es más neutro, si os fijáis aquí como le estamos dando una temperatura alta, es bastante creativo y que utilice randones, seguramente si le volvemos a darle a tirar otra cosa, que es lo lógico que diga. Pero bueno, ¿qué es hacer el Fuse of Prontin? Es introducir una serie de ejemplos con sus respuestas para guiar al modelo en qué es lo que tiene que responder. Aquí le estamos dando un ejemplo de una pregunta que es un Wattpoo, la primera vez que lo oigo, pero bueno, le dice, le puse un ejemplo de cómo se usa la palabra Wattpoo y luego le pregunta una cuestión sobre cómo, sobre lo que es un Fartdoodle y le pediría que haga una sentencia sobre, usando la palabra Fartdoodle, ¿no? Entonces, aquí veis cómo he construido también las instrucciones y, bueno, pues hace su trabajo bastante bien el modelo. Chain of True Prunting, aquí es algo parecido a lo que hemos visto antes, lo que pasa que esto es más orientado al reasoning, al razonamiento. En este caso le estamos dando un ejemplo de cómo tiene que razonar para resolver un problema y luego le hacemos una segunda pregunta. Primero le hacemos una pregunta y le damos la respuesta con un razonamiento y luego le hacemos una segunda respuesta. Le hacemos una segunda pregunta. Aquí vamos a hacer, lo vamos a utilizar con cuatro ejemplos. Esto sería, es una versión modificada del Fuse of Prunting, pero con objetivo de hacer razonamiento. En todo caso, aquí el modelo, por lo que estoy viendo, no está, o como estoy creando los pros, no es bastante, no está, no da una respuesta correcta en todo caso. Habría que jugar un poquito más, pero bueno, para que toméis una idea de cómo se haría, pues es, en este caso podrías hacer una, dos, o en este caso yo he hecho cuatro. Si os acordáis de titulares anteriores, también os decía que el número de ejemplos, cuando ya sobrepasa los cuatro, entre cuatro y seis es el máximo que hay, según los papeles de los shares papers, que son el máximo número de ejemplos que vas a dar para que esto sea eficaz. Más allá de los seis se demuestra que no es eficaz. Y no obstante, pues hay que construir correctamente el pronom para que el, como se dice, el modelo sea capaz de contestar correctamente. En este caso, creo que esto lo podemos mejorar haciendo un bretán correcto de las instrucciones, ahora agrupándolas y dándole también hay otros tokens especiales que son para darle contexto al pron, que los veremos un poco más abajo. En este caso está contestando mal. También te voy a decir, casi todas las preguntas que les he dicho sobre el razonamiento no las contesta correctamente. Si lo haces varias veces, al final parece que te da la respuesta correcta. Pero bueno, veis aquí, aquí ya toma tres de los números impares. Si le vuelves a dar, bueno, podríamos probar con una diferente temperatura, bajándola, porque tampoco no se necesita creatividad para generar, para hacer raciocinio. Necesitas ser bastante estricto en la forma de razonar, ¿no? En fin, que de las pruebas que he hecho, alguna vez ha contestado correcto. Por lo que estoy viendo, por más que diga los creadores, no parece que esté, o sea, completamente eficaz en el tema de razonamiento. ¿Qué es Cerosote Chain of Throws Prontine? Bueno, esto es un documento que ya os he hablado antes de él. Es como con una simple introducción de una simple sentencia, haces que el modelo haga un breakdown del razonamiento. Esto está basado en un hecho que, en este paper que os muestro aquí, que os dice en pocas palabras que los modelos en general, los LLM, son muy malos razonadores. No solo el que estáis viendo, también he hecho pruebas con el GPT-3 o el GPT-4, GPT-3.5, todos adolecen de lo mismo. No es solo un ejemplo del Mistral, también lo he probado con otros, con el Flandt-5 o con el Lama y con otros más y todos adolecen del mismo problema. O sea, pero ahora veis este truco y veréis como la simple introducción del Let's Think Step by Step, esta simple sentencia, vais a ver como el modelo responde correctamente. Aquí hacemos una pregunta, es un problema muy simple, por ejemplo, para un ser humano, para una máquina es todo un challenge, ¿no? Voy al supermercado, compro 10 manzanas, le doy dos al vecino, otro al señor que repara las cosas, luego compro cinco más y me como una, ¿no? Entonces, ¿cuántas me quedan? Le damos al modelo y, bueno, en un shot, en un simple shot, bueno, pues se equivoca, obviamente no son ocho. Entonces, hacemos lo mismo, pero introducimos el Let's Think Step by Step. Lo que va a hacer aquí el modelo es dividir el razonamiento en pasos y ahora veréis, espero que no me deje mal, efectivamente. ¿Veis cómo está aquí dividiendo el paso, pasito a paso? Tenía 10, le quita 4, luego compra 5, tiene 11 y ahora después de 11, tal, y finalmente te quedan 10, ¿vale? Aquí, como veis, lo ha hecho correctamente. Self-Consistency es otra técnica que, en principio, es muy parecida al FewShot, lo único también orientado al racionamiento, que también lo guías con una serie de ejemplos para que ayude a razonar. Lo mismo que pasa con el Chain of Truth que os he enseñado antes. Yo veo que este modelo, habría que hacer pruebas con otros. He probado con el GPT-4 en el Playground y esto lo suele contestar correctamente. Hay que decir que no se compara Mistral 7B con GPT-4, que es un modelo que multiplica prácticamente por 15 el número de parámetros que tiene, si este tiene más de 15, yo diría que 30, no, 30 o 40 veces el número de parámetros. O sea, se compara con un Lama 2 y, bueno, es 20 veces más pequeño que el GPT-3 Turbo. Para que os hagáis una idea de los tamaños, el Lama 2 tiene 13 billones de parámetros y ocupa 30 gigabits. Esto, para cargarlo en una GPU, necesitáis una GPU bastante grande. En cambio, este no llega a 14 gigabits de tamaño. El GPT-3.5 Turbo tiene 170 gigabits de tamaño y el GPT-4, si no me equivoco, tiene 350 gigabits. Esto, ¿qué es lo que quiero deciros con ello? Que poder hacer inferencia con uno de esos modelos, pues necesitáis una GPU gigantesca que no está en alcance de cualquier bolsillo. Entonces, este modelo correctamente entrenado y correctamente creado los PROM va a dar un rendimiento bastante adecuado para su tamaño y para lo que va a costar. Aquí se ha equivocado, pero por completo. Bueno, aquí la pregunta le está diciendo, bueno, le hace una serie de problemas matemáticos y le guía cómo los tiene que resolver. Podéis leer todo el PROM. Y luego le hace una pregunta que es, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de la edad y ahora que tengo 70, ¿cuál es la edad de mi hermana? Bueno, aquí está completamente equivocado. Vamos a quitarle temperatura a esto para que se ciña al texto y no cree nada. Vamos a ver si así es capaz de... Antes he conseguido que contestara correctamente. Se sigue equivocando. No va a decir que es 35 años, lo cual es incorrecto. O sea, tendría que contestar 67. Pero bueno, lo dicho, puede ser el PROM que está incorrectamente formulado o sencillamente que es que el modelo, a diferencia de lo que dicen los creadores, no es tan bueno como ellos imaginan. Pero pienso que para el tamaño que tiene y que se pueda ejecutar en un... Vamos a darle aquí falso para que no genere... No sé... No sé... Random Next. No sé... No sé... No sé... No sé... Se equivoca. Bueno, podéis jugar con ello. Aquí solo os vengo a demostrar las diferentes técnicas de cómo se pueden crear los prompts, las instrucciones. Aquí esta otra técnica es Generate Knowledge Prunting. Esta técnica es darle contexto, darle conocimiento, una serie de detalles en la instrucción para que el LLM, aparte de la información con la que fue entrenado, esto es darle información específica sobre la pregunta que le vas a hacer. Esto va a ayudar al LLM a contestarte correctamente. Esto es una especie de RAG, pero en vez de utilizar una fuente externa, que es lo que veremos un poquito más abajo, lo que utilizas es darle una serie de conocimientos sobre la materia o sobre distintas materias para ayudarle a contestar. También le estamos preguntando qué parte del GoF es tratar de conseguir una mayor puntuación de otros. Y aquí en una segunda, con el conocimiento que ha generado, le vamos a preguntar que explique la respuesta, que utilice el conocimiento que tiene, dice, aquí le estamos preguntando si la parte del GoF es, o sea, si el GoF es tratar de conseguir más puntuación y efectivamente el LLM está contestando de que no es correcto. Bueno, aquí os pongo varios ejemplos de cómo dándole contexto en el PROM, el LLM va a ser capaz de contestaros adecuadamente. Lo que quiero que veáis también es la potencia que tiene este pequeño modelo, que con solo 7 billones de parámetros y funcionando en una 100, que esto está al alcance de cualquiera, pues el modelo genera, como se dice, solo con PROM y GENERING, aquí no hemos hecho fine tuning, estamos utilizando solo PROMs, instrucciones, distintas técnicas, y el modelo genera información bastante decente, y por, ya os digo, y al alcance de cualquiera. PROM chaining es lo mismo, son todas estas técnicas, son todas muy parecidas, es introducir lo mismo, una serie de información, aquí la utiliza de distintos, es de documentos, le pide, por ejemplo, que haga una sumarización del documento, y que luego esa sumarización que ha hecho del documento, la utilice para darte una respuesta más detallada. Aquí le está pidiendo que saque las cuotas de un documento, aquí el problema con el que me he encontrado ha sido que debido a la configuración que tengo, no puedo utilizar todo este documento, es bastante largo, entonces solo he tenido que he podido tomar 5.000 caracteres del documento, y bueno, los resultados en este caso son bastante escasos. Le estamos pidiendo que saque las cuotas de los puntos más importantes del documento, y bueno, de lo que ha leído, que posiblemente sea un par de páginas, de las 28 que tenía el documento, pues saca 3, 2 o 3 cuotas, que pueden ser los títulos más relevantes que hay en los párrafos que ha leído. Pero en definitiva, lo que quiero que veáis es como un modelo aplicando correctamente cualquiera de estas técnicas, podemos guiarlo, e incluso como veremos en el siguiente tutorial, en el que vamos a hacer el fine-tuning con instrucciones, cómo podemos sacar y hacer que un, especializar un modelo, posiblemente este utilicemos este, o el flan T5, para poder, como se dice, utilizando adecuadas instrucciones, con una de estas técnicas, pues crear un modelo que esté correctamente entregado para responder una serie de cuestiones sobre un tema, o incluso hacer razonamiento. Estoy convencido que este modelo, con un correcto entrenamiento, o fine-tuning, para hacer razonamiento, responderá correctamente a las respuestas. Aquí, como veis, ha sacado del máximo 2048, que son los tokens que tiene máximos, pero le damos un solo 5.000 caracteres del documento, y ha sacado 2048 tokens, que prácticamente es lo que habrá leído. Luego introducimos lo mismo, pero con las cuotas, si copiamos esto aquí, que es de lo que se trata, de que haga primero un razonamiento, y luego darle ese, introducir esas cuotas que has traído antes, en la siguiente instrucción, y esto ayuda, pues en definitiva, claro, ahora dice que no hay, a ver, efectivamente, ya con, esto, en principio, lo que haría sería, de un documento bastante más largo, sacaría lo principal, y luego haría un refinamiento, de aquellas, de aquellas que ha sacado. Lo dicho, como tengo esta limitación, de tamaño en el documento, habría que buscar un ejemplo, un poquito más conciso, y se vería, como efectivamente funciona, como funciona esta técnica. Esta otra técnica, que llaman, árbol de pensamientos, es sencillamente, guiar también, el proceso de razonamiento, dándole una serie de alternativas. Entonces, para cada cadena, para cada paso, de razonamiento, que vayas a seguir, al contestar un problema, le das una serie de alternativas. Es como crear un árbol, de, de búsqueda. Entonces, esto va a hacer, que, que bueno, el, 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 el LM, pues busque, la, la respuesta más, más apropiada, lo único que estás haciendo tú, pues es, ayudarle a razonar. Hay una serie de librerías, de, que esta, os las pongo aquí, que están hechas, eh, que ya hay una serie de ejemplos hechos, podéis ir, os echarle un vistazo. Está bastante bien, pero, como os decía al principio, del, del tutorial, estos, todas estas técnicas, algunas de ellas, estas últimas que estamos viendo, son todas experimentales, y están basadas en papers, muchas de ellas, pues son, se quedan en ellos, no, no se aplican. En mi experiencia, las que más se están utilizando, son las, el Fuse Shot, eh, Pronting, eh, con el, con el, el, Chain of Thru, eh, que es lo que, lo que está, lo que se está utilizando mayoritariamente, para, para hacer el fine tuning, de modelos, ¿no? Zero Shot, with Cod, or, Few, 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 Soft Fronting. Muchas de estas, puede que, que, en un laboratorio, en un entorno de, de laboratorio, estén dando buenos resultados, pero luego yo, en mi, en mi opinión, y, también basado en la experiencia, no están dando, esto, eh, no, no dan una, no, no generalizan adecuadamente. Bien, eh, Rack, eh, esto más bien, es, eh, viene a salvar uno de los problemas, que, no, no es una técnica de Pronting, lo puedes utilizar para hacer Pronting, también, es introducir información, información externa, o información, que no conoce el modelo, eh, a la hora de que ha sido, de la que ha sido, entrenado, o sea, todos estos modelos, ya lo hemos hablado en algún, eh, tutorial anterior, tienen un problema, que es, eh, bueno, la información, que está disponible, en los datasets, que han sido utilizados, para, 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 para ser entrenado, es la que conocen, o sea, yo creo que se hice ya una, eh, una demostración, eh, de PIN, Prime Minister of UK, no, si utilizamos el, who is the Prime Minister of UK, si no me equivoco, a ver, ya, efectivamente, ya, como veis, este, esto es un problema, que no solo, no solo, en este caso, GPT 3.5 Turbo, cualquier modelo, siempre va a tener este problema, que es, que os podrá responder, con, en función de la información, con la que han sido entrenado, y este modelo, si ha sido entrenado, eh, hace dos años, si, si no, si no me equivoco, que fue terminado, o publicado, el 3.5 Turbo, pues, en esos momentos, estaba Boris Johnson, no puede, no puede conocer, quién es el, el presidente, el PIN, del Reino Unido, ahora, pues, porque, no lo conocía, en ese momento, entonces, se han, Meta, eh, propuso, propuso esta técnica, que en definitiva, es darle acceso, eh, de una forma automatizada, al modelo, a información actual, para que pueda salvaguardarse, de, eh, o sea, pueda contestar, a preguntas, eh, que se le formulen, al, al, al LDM, que han sido, que contienen información, que, que está disponible, solo después del entrenamiento, o el fine tuning, del modelo, también, esta, esta técnica, se utiliza, para evitar, lo que es la alucinación, que es, el modelo, muchas veces, eh, parece que se siente, obligado a responder, ¿no? entonces, eh, eh, ya veréis, en este caso, en este ejemplo, que os voy a mostrar, como el modelo, si le, le fuerzas, eh, pues, te va a dar una respuesta, aunque sea equivocada, eh, vais a verlo ahora, mira, eh, aquí os pongo, un, un documento, un artículo, muy interesante, de lo que son, las alucinaciones, en los LLMs, y entonces, aquí le haces una pregunta, al modelo, y le preguntas, ¿cuántas M's hay en la palabra WEDA? ¿no? Que no hay ninguna, pero, le preguntas, y él te va a responder, ¿no? Dice, hay una M, en la palabra WEDA, bueno, pues, está que, está claro que se ha equivocado, ¿no? Pero ahora, bueno, le hacemos la misma pregunta, introduciendo además, lo que ha contestado anteriormente, y le preguntamos, si está seguro, ¿no? O sea, le estamos, le estamos haciendo challenging, ¿no? Eh, al, al modelo, y él se vuelve a equivocar, todavía más. Yo te imagino, dice, no solo una, hay dos, y ahora le vamos a llevar todavía, eh, le vamos a poner una tercera prueba, para todavía confundirlo más. le volvemos a, 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 a introducir lo que ha contestado, en la, en la siguiente, y le volvemos a preguntar. Y como veréis, todavía, pues esto, lo estropea más, si podéis decir. Esto es lo que se llama, alucinaciones. Esto, antes se está aprovechando, utilizando también, Twents. Bueno, en fin, eh, esto, eh, eh, lo vais a ver, vamos a probar lo mismo, en el, en el 3.5G, en el 3.5 Turbo. Eh, antes, antes, antes se equivocó, no sé si ahora, vamos a probar ahora, a ver si se, si haciéndole, si intentando engañarlo, el 3.5 se equivocó, antes se equivocó, veremos ahora, quizás si abrimos una nueva sesión, cuestión, cuestión, aquí, ya he aprendido, de la, de la, sesión anterior, ah, no, mira, ahora aquí, dice, you are correct, there is one end in the world, without, thank you for bringing me attention, o sea, puedes hacer, que el, que el sistema se equivoque, bastante fácilmente, cuando lo fuerzas, a que te conteste, o le haces un challenge, que esto, a un ser humano, seguramente, pues bueno, le puedes hacer dudar, pero, tiene la capacidad de discernir, no todos, pero bueno, es, es fácil engañar, incluso, podemos hacer la prueba, si queréis, con el, con el, con el 3.5, otra, otra técnica, bueno, eh, lo he dicho, el, el rack, que en, en esencia, pues es eso, es introducir, darle, con una fuente, por ejemplo, noticias, eh, una base de datos, de noticias actuales, tú le das, eh, acceso, por ejemplo, al Times, o acceso a New York, eh, o acceso a, a Wikipedia, o, bueno, a Wikipedia, o, a cualquier fuente, que esté actualizada, o que constantemente, esté actualizada, información, información, con lo cual, el, 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 puedes introducirle, por ejemplo, en el PROM, eh, hoy es, eh, 29 de, de enero del año 2024, quien es el primer ministro del, del Reino Unido, entonces, el, el, este sistema, lo que va a hacer es, bueno, conoce la fecha, hasta, con la que fue entrenado, eh, con la información, eh, hasta la, sí, la fecha, eh, en la que fue entrenado el modelo, o el que, el tuyo propio, que es, puede ser público, como un Mistral, o el, o uno que estés utilizando, como el GPT 3.5, o el GPT 4, y entonces, si, eh, la fecha es posterior a, a la fecha de entrenamiento del modelo, lo que hace es, ir a hacerle, a buscar un, eh, información a la fuente, exterior, utilizando una de estas técnicas, como la de conocimiento, que hemos visto antes, la de, generate knowledge pronti, o, o simplemente introducir, una parte de contexto, que, le va a ayudar al modelo, a decirte, bueno, pues, como la información que tengo, está fuera de, es auto-date, está, pues, utilizo lo que, lo que me viene del, de la parte, de la, de la fuente externa. para esto, ya hablaremos más adelante, en otro tutorial, Landchain, está bastante, bien preparado, para, para, poder utilizar, el rack, en, en la chains, que, que creas con, con la librería, y de hecho, pues bueno, lo he dicho, dos, dos problemas, que resuelves con esta técnica, una es, la información, eh, no actualizada, que pueda tener el modelo, y la segunda, el que evite, es que el modelo haga, tenga alucidaciones, o que conteste, eh, conteste, 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 conteste cosas que sean correctamente, gramaticalmente correctas, pero, eh, sean un sinsentido, o no, o sean incorrectas, ¿no? Out, eh, art, eh, lo que, es, es una técnica de prompting similar, lo único que está, también aquí, con una herramienta, con una herramienta externa, eh, tenemos primero, una, una librería de tareas, y luego, una librería que nos contesta adecuadamente, a esas, a esas tareas, que tenemos en el, en la librería de tareas, entonces, con, haces una composición, de prompting, con las, eh, respuestas que te da, la herramienta, eh, automatizada, y esto, pues, improve, es parecido, a lo que hemos hecho antes, del, del knowledge prone, y todo, las cadenas de razonamiento, pero con una, con una herramienta externa, con una librería preparada, de, de preguntas y respuestas, es parecido al RAC, también, ¿no? Automatic prone engineering, es, eh, utilizar un, 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 un LLM, para, eh, para que puntúe, a, las respuestas, de, de otro LLM, en, en definitiva, es, eh, que un, que un modelo, por ejemplo, este, analice las respuestas, de un LLM a 2, o viceversa, o utilizar varios LLM, que dan respuestas, para, para enriquecer, eh, los, los, los PRONS, de otro, de, de, de tu modelo final, el active PRONS, es, lo mismo, pero, eh, utilizar, eh, esas, esas respuestas, unas, creadas con, ZeroShot, eh, otras con, ZeroShot, mascot, y otras, eh, con, FuseShot, dárselas a, a un, a un ser humano, para que las puntúe, y luego, introducirlas en el final modelo, o sea, es introducir al humano, en la cadena de, de, de ingeniería de PRONS, para que te diga cuáles son los, eh, las respuestas más adecuadas, eh, a las preguntas que, que hacen, o a las respuestas que, cuáles son las respuestas más adecuadas, dadas, y, dadas por los, por los modelos, ¿no? El Directional Stimulus Prunting, es darle pistas, ¿no? en pocas palabras, creas un, esto sería un PRONS estándar, eh, en el cual le, le dices que te suman, sumarice el texto, en dos o tres sentencias, y en este otro, lo que estás diciendo, es que quieres que hable de, de, de Bob Barker, y sobre, eh, le das otro, le das tips, ¿no? o hints, para que se enfoque en el, en el, en el, en el, en lo que, bueno, en lo que es relevante, ¿no? para hacer la sumarización del texto, si veis aquí, está utilizando una métrica que se llama Rhoads, que es muy utilizada en las tareas de, de sumarización, y bueno, sin, eh, sin direccionar al Stimulus Prunting, consigues un Rhoads más pequeño, que con, que con el, con el estímulo, en definitiva, esto parece que también está bastante orientado a este tipo de tareas, eh, que son sumarización, y aquí hay otro caso específico, que se llama Program 8 Language Model, que esto es para razonamiento, pero, estos modelos funcionan muy bien haciendo otra creación de código, ¿no? haciendo, o analizando código, porque el código está bastante más estructurado que el lenguaje natural, con lo cual, si tú le das en una tarea de razonamiento, instrucciones en forma de un lenguaje de programación, el, el modelo se va a comportar, o va a ser más fácil de, eh, o sea, va a razonar de una forma bastante más sencilla, porque, él, eh, va a pensar que está haciendo, eh, resolviendo una, una tarea de, 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 de generación de código. Hay otras tareas, hay otras, eh, lo he hecho, son, son, variantes de lo que hemos visto aquí, podéis iros a los, a estos links para, para ir a los detalles. Lo he dicho, la gran mayoría de estas son refinamientos de, de las, de las principales, que son el ZeroSoft, el, 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 eh, el, 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 bueno, variantes también de, 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 que es lo que más se está utilizando ahora mismo. Y algunas de ellas están, eh, orientadas a temas muy concretos, como son, casi todas de ellas el razonamiento, porque es en la, en el, en lo que, prácticamente todos los modelos están siendo bastante deficitarios, en lo que es, el similar, el razonamiento, la cadena de, de razonamiento que utiliza el ser humano para, para resolver problemas sencillos de álgebra o de, o de cálculo matemático. En esto casi todos los modelos están fallando. Y bueno, distintas técnicas están consiguiendo unos resultados mejores que otros, pero todavía creo que hay bastante run to improve, ¿no? Para, para todo esto. Aunque, como veis, hay bastante gente, eh, investigando la materia, eh, generando documentación y papeles, eh, científicos, pero bueno, creo que hay, vamos a ver muchos muchos más, más técnicas de estas. En un siguiente tutorial, como os dije, vamos a hacer un fine tuning de un modelo. Eh, tengo ya uno preparado, que hice hace un tiempo con el, con el flan T5, para hacer, sumarización. Eh, bueno, puede que hagamos, que veamos un par de casos de hacer, el fine tuning, eh, con, con, con PRON, Ingenering, y ver, y ver cómo mejora las métricas, eh, solo con, eh, mejorando, el, el, como se dice, los PRON, las instrucciones que le mandamos al, al modelo. Y bueno, eso es todo por hoy. Eh, si te gustó el contenido, pues dale un like, y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Venga, un saludo, hasta pronto.